¡Aquellos ojitos verdes con que enciendorán tos y ando! Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando me miran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde estará? Esos ojitos que no los puedo olvidar ¿Dónde está Acacio? Ahí Condenado, ¿por qué se durmió? No se durmió Aló, lo durmió éste ¿Tú hicisteces eso? Yo sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! Vamos, tenga la lana ¿Quién ganó? ¿Por qué no lo notó? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde andará? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estará? Esos ojitos que no los puedo olvidar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!